Esta soy yo siendo un personaje de Sprunky me creé ayer mismo y hoy voy a crearme siendo un Sprunky malvado Porque ya sabéis que si no eres un Sprunky malvado no eres un Sprunky Y yo tengo que aparecer aquí en medio para ser un auténtico Sprunky Aunque yo prefiero ser un Sprunky adorable y feliz Pero bueno No olvides suscribirte para llegar a 400.000 suscriptores Debería ponerme la cara como, sí, como con un degradado extraño terrible Parece que tenga vergüenza así, ¿no? En vez de dar miedo ¡Ay! Me estoy liando con los colores ¡No! Se me ha cambiado ¡Uh! Así, así igual, bueno, no sé si doy miedo así, pero vamos a ver Vale, de momento lo dejo así Entonces debería hacerme como despeinada completamente, ¿no? ¿Puedo tocar mi pelo y cambiarlo? De, ah, a ver, por ejemplo No, no, no No, esto no puedo despeinarlo Quiero despeinarlo de otra manera A lo mejor puedo hacer, ah, así Puede, como que mi pelo puede estar totalmente, eh Da un poco de mal rollo, ¿no? Este pelo es un poco extraño Y a lo mejor debería estar como, bueno, esto para empezar Tiene que ser como malvado Ah, bueno, así parece triste, ¿no? Tendría que hacerlo como así Y hacer una línea Para tener la boca como Eh, podría ponerme dientes de vampiro Ah, no, mira, tengo una idea Esto parece como, podría ponerme los labios así Y, eh, dibujar un poquito de Ah, de sangre Mirad, si pinto esto, ah, dará bastante mal rollo Parecerá que tengo como sangre Esa es la intención Así que, uy, no, no, esto no Esto no, el color de esto quiero cambiar Uy, esta boca da un poco de miedo, ¿no? Esa es la intención ¿Y cómo puedo hacer unos dientes de vampiro? Voy a hacerme unos dientes como blancos De vampiro Ah, mira, mira, este sería mi diente Y lo voy a pintar de color blanco Ahí Ah, no, esto no es un color blanco, ¿eh? No, no está funcionando Así Esto es un colmillito Y ahora lo voy a hacer pequeñito Para que sean como dos dientes Ay, es que estamos Ah, ¿puedo hacerlo más cerca? ¡Uy, increíble! Mirad, colmillos Eh, doy miedo A ver, como así ¡Tarán! Estoy como triste Pero bueno, es la intención ¡Soy un spruki malvado! La sangre esta debería ir como aquí por delante de los dientes Para que quede más realista Así, más o menos A ver cómo queda esto ¿Cómo, cómo queda? Vamos a ver ¡Tarán! ¡Ey, qué mal rollo! Ay, debería hacerme los ojos como malvados, ¿no? Mira, debería primero quitarme las pestañas No, sí, las pestañas me las voy a dejar Pero voy a ponerme los párpados más abajo Que parezca como más triste, más terrible Y los ojos, debería ponerlos como... A ver, si pongo un color rojo ¡Tarán! Da miedo Eh, debería ir abajo ¡Ay, no! No, aquí Más abajo ¡Uy, da un poco de mal rollo! Mira, podría ser uno rojo Y el otro de otro color Como por ejemplo... Bueno, igual negro y rojo Podría estar bien Y un color aquí verde En vez de verde Eh, a lo mejor puede ser Eh, también como algo que dé un poco de yuyu Así, como rojo también podría ser Sí, sí, mira, estos ojos dan un poco de miedo Me gustan Combinar los colores de la pupila con el... Bueno, bueno, bueno Queda muy bien Y aquí debería ser el párpado En vez de rosita adorable Como... Eh... Un color feo Malvado ¿Cuál podría ser? A ver, ¿cuál puede quedar? Que dé un poco de miedo No, no, no queda bien El rojo El rojo no queda bien A ver... Igual negro Podría ser... Ah, no, pero entonces no se ven las pestañas Bueno, no pasa nada, ¿no? Ah, no, no me gusta Igual... ¿Y blanco? ¿Cómo queda? Es muy raro, ¿no? Creo que sí Demasiado extra... Ah, pero es como pálido Ah, a lo mejor sí queda bien Es como... Mmm... De vampiro pálido Que no tiene color Así... Ah, increíble Me encanta Los cascos ¿Qué hacemos con los cascos? Para que sean un poco horribles Igual deberían estar como... Medio rotos Mira, podrían ir como hacia abajo Así... Más o menos Como uno por aquí Y otro por aquí arriba Mira, mira, sí Es como un poco raro, ¿no? Es como que están un poco rotos Bastante O igual incluso así A ver, se pueden girar Vale, vale Así me gusta Sí, 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 sí Y aquí también lo voy a girar un poquito Para que estén como muy, muy rotos Y a ver, así Me encanta ¡Perfecto! Y deberían tener un color más feo, ¿no? Como... Voy a poner... Creo que... Así... No Ah, ya sé Voy a hacer como si estuvieran rotos Voy a hacer unas grietas A ver... ¿Cómo puedo hacer esto? De color negro así Unas grietas estupendas A ver, así Puede parecer que está roto, ¿no? Sí, sí, sí ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Ah! Creo que esto va a quedar bien terrorífico Unas grietas estupendas Y a lo mejor el color azul Debería ser como más oscuro Porque se están apagando los colores Así Y este así Porque si no colores demasiado vivos Parecerán monos, adorables Y no queremos eso así ¡Mucho mejor! Y las cejas deberían estar como más O enfadadas o tristes A ver, si pongo las cejas así Sí, sí, sí Es como enfadado Y si lo hago así Está como triste ¡Ah! ¿Qué es mejor? Yo creo que mejor muy triste, ¿no? Es como que da más sensación terrible Triste Así ¡Perfecto! Y ahora, ¿qué más? Ah, bueno, la ropa La ropa tiene que estar como... Sí, un rosa más oscuro Más apagado Así ¡Perfecto! Y debería estar rota, ¿verdad? Así que vamos a ver ¿Qué puedo hacerle? Voy a hacer como con un color blanco Voy a hacer como unos parches así Es como que está la ropa totalmente rota Y si pongo aquí como una grieta así También puede parecer que está roto, ¿no? Sí, yo creo que algo así puede quedar bien Y por aquí también como algo así Y debería poner un poco de sangre también, ¿no? A ver, y el color creo que no me gusta Voy a ver qué color se puede poner a esto Para que dé como mal rollo Igual un color más oscurito Mira, este color mucho mejor Sí, 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 sí Así Más real Porque blanco queda como un poco raro, ¿no? Así Vale, perfecto Y este color Ahí Genialísimo Y voy a poner un poco de sangre Por algún lado Como... Alguna mancha Vamos a ver De qué color Pues obviamente así Rojo A ver cómo queda De lejos Bueno, parece como un outfit muy sucio, ¿no? De repente Muy roto Muy terrorífico Así que perfecto Y una mancha por aquí Mira, así yo creo que queda bastante bien, ¿no? Me gusta, la verdad El outfit es bastante chulo Bastante terrorífico Y el pelo es lo que creo que falta Que sea un poco más... Es que no... No sé Igual... Ah, unas mechas Podría ponerle unas mechas negras A ver cómo pueden quedar Vamos a improvisar esas mechas Como así A ver Que caigan de aquí Sí, sí, ¿no? A ver, algo así Como unas mechas por aquí ¿Cómo queda esto? ¿Queda bien? No No queda muy bien Pero, bueno Sí que puede ser así Pero ponerle otro color En vez de negro Porque parece un poco falso Porque en realidad el negro queda bien Entonces no parece terrorífico Voy a hacer que sea un color Como que parezca del propio pelo Que sea ensuciado O algo así A ver qué color puede ser Vamos a ver Como un color más oscuro Del que tiene Algo así Bueno Parecen unas mechas chulas Y todo No, no me gusta No, aunque las ponga del mismo color Así creo que no quedan bien ¿Qué puedo hacerle en el pelo? ¿Puedo cortárselo realmente? A ver, algo así Creo que mejor Así De esta manera No sé Vale, vale Sí, creo que sí Algo a ver A ver ¿Cómo queda esto? Parece roto Parece un pelo roto Mordido Es un poco raro Pero mira No está mal Al final Tiene que ser terrorífico Pues lo es Bastante Este pelo es terrible Me falta hacerle como En los ojos Debería hacerle como algo Para que Sea como Así Mirad Como unas venas Terribles De color morado Deberían ser Así Yo creo De este color Así A ver cómo queda Chan, chan Algo de este ¡Ah! Tiene que ser Unas venitas muy finitas Así ¡Tarán! Mucho mejor Voy a bajarle un poco Lo que es la saturación Así como Más oscuro Realmente Para que Sea más realista Debería como Verse menos A ver Así Increíble Oye Yo creo que Doy bastante Miedo La verdad Me gusta Un montón Ahora tengo que hacer Todas las animaciones Para poder aparecer En el juego De Sprooky Con el resto De mis amigos Malvados Mirad Mientras hacía Las animaciones He visto que esto Queda mucho mejor Mucho más malvado Ya tengo listas Todas las animaciones Para ser un auténtico Sprooky Malvado Ya pudo aparecer Ahora mismo En el juego Estamos preparados Ay No sé si estoy preparada Que miedo Doy muchísimo miedo Es horrible Estoy flipando Ahora mismo No sabía que me iba a quedar Tan bien Me voy a juntar Con mis favoritos Bueno la verdad Es que tengo bastante brillo En comparación con el resto El resto Madre mía Esta música Cada vez que la escucho Me da más mal rollo No puede ser Pero en comparación Con el resto Se me ve Muchísimo Pero bueno Mejor Así doy más miedo Y se fijan más En mí Lo terrorífica que soy Dejadme en los comentarios Del 1 al 10 Cuánto miedo Doy Cómo de terrorífica soy Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós